Ciudad Alfaro es un sitio maravilloso, emblemático, pero aquí se hizo, se construyó algo todavía más importante que Ciudad Alfaro, que es nuestra innovadora y sabia Constitución. Tú que estuviste como asambleísta, ¿qué es para ti esta nueva Constitución? A ver, yo creo que la Constitución... ¿Qué significa desde el corazón? Desde el corazón y desde la razón también. Claro, también. Uno se puede pasar recordando los principios, los derechos de la Constitución, del buen vivir, pero yo creo que hay una palabra que la sintetiza toda, ¿no? Vida. Esa apuesta por la vida, por crear todas las condiciones, en principio, jurídicas y luego materiales para la reproducción de la vida. Es este amor por este misterio que es la vida, ¿no? que nos lleva finalmente, incluso, a hacer de ese documento algo tan maravilloso que articula la utopía, ¿no es cierto? Las utopías o la utopía, no sé si hacerlo en plural o en singular, con una pragmática. Estamos creando una hoja de ruta ahí, que nos está guiando para demostrar, además, al mundo que sí es posible. Que sí es posible construir una sociedad donde el principal valor sea la vida, donde a través de ese elemento vida se une todo el espíritu de respeto a la naturaleza, pero también este elemento central, tal vez no central o complementario de la naturaleza, que es el ser humano, ¿sí? Y que es posible crear una sociedad, un modo de vida, algunos dirían, entre comillas, un modo de desarrollo que privilegie la vida, privilegie lo humano, que privilegie también la naturaleza, que articule, que armonice todas estas dimensiones y que nos lleven también a superar esta visión de que la felicidad está en los objetos meramente materiales. Es verdad que los necesitamos, ¿no es cierto? Pero también hay otras dimensiones de la vida que están en el espíritu. Que la felicidad se encuentra más en ese estado de alma, en esas dimensiones, sin descuidar las condiciones materiales para eso. Obviamente, para llegar a ese estado necesitamos que haya justicia, ¿no es cierto? Que no, que hayamos superado la pobreza, que sea esta una sociedad de inclusión, de aceptación del otro con su cultura, que tengamos acceso a los bienes básicos de la vida, por ejemplo, el agua, el principio del agua como un derecho, el principio de la educación como un derecho, el principio del acceso a la justicia como un derecho, etc. Esta es una constitución maravillosa, porque realmente es un tributo, es un canto a la vida. Si le ponemos a la constitución una guitarra al lado, yo creo que estaríamos completando esta idea maravillosa. Claro que sí. Tatiana, te agradecemos mucho. A ti, Giancarlo, ahora lo digo en francés, entonces. En italiano. En italiano, perdón. Gracias, gracias Tatiana. Somos latinos, ¿no? Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.